Música 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 Tenemos por visual a una femenina y un masculino consumiendo alcohol van a bordo de un peullón 206 color rojo se está dirigiendo hacia el puente Sacristi ahí lo tenemos a la vista Música 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 ¿Pueden enviarme una grúa? La alcoholemia es positiva y el mismo no tiene ninguna documentación del vehículo.